Si pasas por mi provincia con tu familia viajero, miras que lindo ser río, me da el puente cartero. Venga, pásalo, pálmala, pálmala, pálmala. Será el puente cartero que va cortando el camino para llegar a los brazos donde me espera un cariño. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide Aroma Santiago Manda. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide Aroma Santiago Manda. ¡Ay, balón! ¡Ay, balón! Por nada diré que ajenos que sienten mis paisanos seguro que han de querer como se quiera de mano. Y cuando llega la noche y pasas mirando el río seguro que algún morado se besa con el rocío. ¡Ay, balón! ¡Ay, balón! ¡Ay, balón! ¡Ay, balón! ¡Ay, balón! Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso no se cosquilla en el alma cuando se agranda en silencio. Encontrarás en mi tierra cantores de Salamanca para que nunca te olvide Aroma Santiago Manda. ¡Ay, balón! ¡Ay, balón!